Y a 15 del mes de mayo, 4 de la madrugada Y una hermosa luna llena fue que nació este varón Se escuchó un arpado lejos y en la iglesia las campanas Y el viento soplando fuerte entonaba una canción Celebraron mi llegada, chuchubes y alcarabanes Azulejos y turpiales también se regocijaban Y en la represa cantaban tres yaguazos y un galzón Y fue en la ciudad de Coromí, capital falconiana Que embellece y engalana y para mí es un tesoro Pero curarí mi hermano me entregó su corazón Arpa, arpa, arpa maestro Con mucho cariño para mi gente de espíritu Y en especial para mi pueblo, el curarí Arpa Sé bien que no soy del llano, se los digo en este canto Pero eso no me acongoja para entonar una canción Aquellas que les escribo en compañía de mi cuatro Con un arpa, una bándola y un capacho retosón Y mi inspiración hoy quiso que anunciara mi llegada Que es como una llamarada, consumiendo a un charamizo Sin nunca perder el piso ni olvidar de donde soy De ese pueblo falconiano, del terruño piriteño De donde nació mi empeño, también pa' cantarle al llano Que es como el oro cochano, el diamante y el carbón ¡Gracias! 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 A los que gustan mis letras y a los que siguen mi canto Hoy les escribo estos versos y dedico esta canción Y a aquellos que me critican se los digo de ensofato Sus críticas no prosperan en mi amante corazón Soy criollo como el chichorro, la camasa y la calceta El carro hay garza paleta, soy el oro un reservorio Los meranos de mi tierra, del arauca su cajón Soy el arpa en su holgorio cuando me llegan las letras Como muchacho con metra, dedico mi repertorio A toda mi patria entera, a mi llano y mi falcón ¡Gracias! Gracias por ver el video.